Buena, 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 buena Hola, doctor ¿Cómo estás, mi paciente? Sí, doctor, por favor, Cristiano Nos tenemos un buen rato esperándolo No se preocupe, para eso estoy aquí Sí, doctor, además Usted sabe que después arreglamos cuentas Candilario Soy Candilario Cierto, este, perdón Cookie Cookie Échale con un palito Que llegó el garañón Del millón Échale con tremendo culebrón Cada vez que te veo por la calle Yo me fijo en un solo detalle Esas piernotas Y te he visto, Dios mío, qué rica potra Y te he visto, Dios mío, qué rica potra Coloradota Es que cuando te pones este traje No te pones este traje, Dios mío, no te pones este traje ¡Familio! ¡Por favor, me da y me viene con mi compadre! ¡Por favor, me necesito una camilla! Que alguien me ayude Por el amor de Dios, ya no aguanto más Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¿Qué va a hacer? Señorita enfermera Señorita enfermera Por favor Necesito que lo atienda, mi compadre Está muy mal ¿Qué le pasa, señor? Fiebre Como que mareo, veo así como amarillento Me siento mal Tranquilo, que ya lo atiendo Ya Espera rapidito Mire, iba por el centro Y de repente me empezó Siéntese Espérate, espérate, que se fue la enfermera Pero dijo que yo me atendía ¿Dónde está? Allá está, mira Ey, enfermera Ey Señorita enfermera Ey Por favor, necesito que lo atienda rápido Urgente, mi compadre Garañón Señorita Ey Le estoy hablando, por favor Atiéndalo Miren lo que está bien mal ¿Qué síntomas tiene? Mire, estábamos Lo vamos a contar todo al principio Lo que pasa es que salimos con mi compadre Cantelario Nos fuimos para el centro Que venimos a hacer unos trámites Realmente a mí casi no me gusta venir para acá Para el centro, para la ciudad de Guayaquil Porque yo prefiero más el campo Porque el campo es bien bonito, ¿te sabes? Carayón, ya, por favor Dile lo que sientes Este, mire Estábamos en el centro Y de repente Me empecé a sentir así como mareada Todo me daba vueltas Así Veía unos puntos amarillos Y yo decía ¿Por qué tanto amarillo, amarillo? O sea, hoy no voy a Barcelona Y amarillento, amarillento Así Todo se me empezó a poner de cabeza de dos lados Cuando de repente Llamé a Juan ¿Juan? ¿Quién es Juan? Juan pues No lo conozco ¿No sabes quién es Juan? No ¿Cómo le explico? O sea, que prácticamente mire En pleno centro de la ciudad A plena luz del día Mientras pasaban los buses Boté El bolón Luego el queso El litro de leche Que me tomé Todito Porque llamé a Juan ¡Juan! Espérate, garayón Espérate ¡Juan! 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 ¡Ya, pues, caramba! Y faltaba un poquitito nomás ¡Juan! ¡Juan! Y ahí me puse mal Me siento helado No sé si tengo dengue Fibra amarilla No sé qué es que me ha dado Por Dios Imagínense que sea un dengue, señorita Atiéndalo rapidito No se pongan molestos, señor Lo que pasa es que el caso del señor No es de tanta emergencia ¿Cómo? Si me siento que me voy a morir Ahorita mismo Como que me quema ya Garayón, un momento, un momento Espérate, garayón Tranquilo ya Tranquilo, tranquilo Señor, ¿tienes seguro? Se... ¿Seguro? ¡Claro! Sí, 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 sí Si tenemos seguro ¿Qué seguros tienes? San Martín Sano S.A. Eco enfermito O seguros rocadébil ¿Seguros rocadébil? No, 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 no Vean esos seguros los tenemos Nosotros tenemos el mejor seguro El seguro campesino Por eso nos protege contra todos A nosotros Lo que vean Si me tiene que abrir Me abre Que nosotros estamos protegidos ¡Claro! Se sabe la clave ¿La clave? Sí ¡Ah! ¡Garañón! ¡La clave! ¿La clave sí me la sé? ¡Échale, compadre! No, señora A ese tipo de clave no me refiero Yo me refiero A la clave del seguro ¿La clave del seguro? ¿Cómo la clave del seguro? No entiendo La clave, señor Deme la clave Y las 24 portaciones ¿De qué? ¿De la portación? ¿Del seguro campesino? Sí, deme su seguro campesino ¿Y tú tienes todo eso, garañón? ¿Cómo? No tengo pues eso Yo no, no, no No con eso Las últimas aportaciones del seguro No tengo ¿Y entonces cómo lo voy a atender, señor? Pero, señorita Por Dios santo Que a cada caso uno sale de la casa Pensando que se va a enfermar Yo salí pero bonito Y regocijante de mi casa Que si usted me vea Estás enamorado de mí Ya en el centro Que me da la pendejada Y me quiso marear Y ahorita me siento que me voy a morir Sí, sí, sí Así que, atiéndeme para caso Los seres humanos en este país Salimos con una carpeta así Claro, así Con las aportaciones del seguro El récord El título de propiedad Los bienes raíces ¡No, pues! Señorita, por favor Usted lo tiene que atender, ¿no? Porque esto es una cosa de emergencia Yo la verdad que me siento mal Y creo que otra vez Voy a llamar a Juan Así que atiéndeme, señorita No, espérate Me llamo el doctor Me siento mal Que me voy ¡Ale, mayor! ¡Ale, mayor! Espera, señorita Espérate Espérate Ay, ay, ay Señorita, por favor Llame a alguien que me ayude Señor Es que aunque quiera No lo puedo atender sin la clave Si puedo Si puedo Así dame, rápido por favor Llame a un doctor ¡Ay! Señorita, por favor ¡Que alguien me ayude! ¡Que no puede atender la clave! Señorita, por favor ¡Que nadie me ayude! Esas piernotas Y te grito, Dios mío, qué rica potra Y te grito, Dios mío, qué rica potra Coloradota Es que cuando te pones este traje Te sale el miento otro salvaje Cada vez que te pones ese cote se me pone este porte ¡Escorado! Así como el esfuerzo, comadre, estoy muerta de rabia No puedo creer que esto me esté pasando a mí Ay, Tatianita, pero es que eso le pasa a usted Por creer que en la vida la felicidad se la va a dar un pelucón ¿Y quién más, pues, comadre? No me diga que la felicidad está en conseguir un título universitario O un buen trabajo No, comadre La verdadera felicidad para mí es tener un superpelucón Que me mantenga el resto de mi vida Isabel, Cristina, usted tendrá unos cinco minutitos desocupados Claro, comadre, dígame, ¿qué pasó? Atienda a esta patucha que me hace dar escoraje Ya, pues, comadre Tatianita, déjeme decirle que la felicidad de una mujer está en su realización personal No en vivir con un pelucón Ay, no, Isabel, Cristina Eso de la realización personal me va a tomar mucho tiempo Para mí lo más fácil en este momento es conseguirme un superpelucón Y justo cuando tenía agarrado uno en mis redes Llegó la Luisa, la mala amiga, y me lo arrebató ¿En serio? ¿Y qué tenía su amiga que no tiene usted, Tatianita? Ay, Isabel, Cristina, si usted la conociera Tiene cinco centímetros menos de cintura Cinco centímetros más de busto Cinco centímetros más de pompe Y cinco centímetros más de pierna Y de cerebro Ya, pues, comadre, no estoy con su broma, que no estoy para eso Ay, ya, Tatianita, déjame andar llorando Que con eso no va a solucionar nada Así es, teniendo coraje, usted no va a cambiar las cosas Sí, comadre, ustedes tienen razón Yo estoy cansada de ser una perdedora Así que yo me voy a operar y me voy a poner Diez centímetros más de chichi Diez centímetros más de pompi Diez centímetros más de pierna Y así voy a quedar mejor que mi mala amiga Ay, Tatianita, pero ahí no va a quedar mejor Lo que va a aparecer son esas vejigas de carnaval Cuando las inflan mucho Y se hace bola por aquí Bola por acá Bola por allá Ya, pues, comadre, no moleste Tatianita, pero no se desespere Además, esas operaciones son muy costosas ¿Cómo piensa pagarlas? Yo lo sé, Isabel Cristina Pero así tenga que robarle un banco O préstarle la plata a un churquero De que me opero, me opero Oiga, no, Tatianita, no se vaya Recuerde que no hay nada mejor como ser natural Yo lo sé, comadre, lengua y hoyo Por eso yo nunca me he operado nada Ay, vamos, vieja, nos conocemos ¿Qué cosa? Nada, nada Que no se opere Que eso ha de ser malo Lo siento, comadre Ya la decisión está tomada Así que me voy a operar Permiso Esta Tatianita es como loca Sí, imagínate Pero no me puede pasar malo ¿Qué? Esa maldita No me puede pasar malo Ya, Isabel Cristina Hable más despacito Que no le entiendo es nada ¿Qué? Es... Es... No Es... Ay, maldita Mira, Isabel Cristina Discúlpeme por lo que voy a hacer Comadre, lengua y hoyo ¿Qué ha hecho? Es que eso es lo que me cae mal De los pelucones ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo la boca? Yo no hablo así ¿Qué es que me quiere decir? Yo lo que le quería decir Es que eso puede ser muy peligroso La Tatianita está loca Y le puede pasar algo malo Tiene que buscar Un buen cirujano, comadre Porque si no Puede estar poniendo Su vida en riesgo Chuste, que sabe Cristina Entonces vamos a buscarla A ver si la comenzamos De lo contrario Vamos, comadre Chuste, compadrito Chuste, que llegó El garañón Del millón Chuste, con tremendo culebrón Chuste, chuste Cada vez que te veo por la calle Yo me fijo en un solo detalle Esas piernotas Y te grito, Dios mío, qué rica potra Y te grito, Dios mío, qué rica potra Coloradota Es que cuando te pones Yo te prometo que no te voy a dejar morir Ya vas a ver, garañón General, no No debo morir todavía, ¿no? ¡Ves, hijo de! Mira quién está aquí Cara de chivo bíblico ¿Cómo estás, compadre? ¿Y tú qué estás aquí en la clínica? Que no estoy enterando No, ¿de qué? Me operaron de la vesícula Me cogieron 33 puntos Ay, Diosito santo Por Dios 33 puntos Gracias, compadre Pero mírate, pues Si ya eras estuche Ahora quedaste en esqueleto ¿Y dónde te operaron? ¿Aquí te abrieron? Sí, aquí, compadre ¿Todo esto? Ay, ay, ay No, por favor No seas así Diosito Lo toqué Y se le sintió hasta el espinazo Sí, con esto, compadre ¿Y qué estás esperando aquí? A la enfermera Que me venga a ver Así que hoy Hasta no puedo ni caminar No puedes Ay, es que te debe oler durísimo Esos 33 puntos Es que que te abres aquí Ay, ay, ay Perdón Cabrón, por favor Te está diciendo que recién está operado Perdón, perdón, perdón ¿Y te duele bastante? Sí, compadre Son 33 puntos Ay, Diosito No puedes caminar No, compadre Pero ¿sabes qué? Ahorita yo estoy en emergencia A ti a tu operado No te salvaron Así que camina No, no, no No, no Garañón, ¿cómo vas a hacer eso? Caramba Me muero, yo sí Está bien, está bien, Garañón Ya vamos a ver quién Te puede atender Buena, señor ¿En qué le puedo ayudar? Ay, enfermera Ayúdeme, por favor Ayúdeme ¿Qué tiene? Canelario Explícale tú Porque ya le conté Toda la historia A nuestra enfermera Señorita Lo que pasa es que Mi compadre Garañón Está que huele en fiebre Se siente mal Tiene mareo Anda con vómito Imagínese que sea el dengue Por eso que quiero Que lo atienda rapidito Ah, usted es el compadre Garañón ¿El mismo? Bueno, en el informe me sale Que no lo puedo atender ¿Qué? Así es Es porque usted ha utilizado En menos de un mes Dos veces el seguro Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si uno se enferma Se puede enfermar Una vez al año Una vez cada diez años Y en el mes a lo mejor Dos, tres, cuatro, cinco veces Pues me tiene que atender Por supuesto, señorita No puedo, mire Tenga el ticket Y venga en dos semanas ¿Dos semanas? Así es ¿Ves, hijo, eh? En dos semanas ¿Quién sabe qué me pasa, pues? Claro que sí, señorita En dos semanas, quizás Hasta lo esté cafeteando, Garañón ¿Te inquieto, hijo del gringo? ¿Qué pasó acá del año? No digas eso ¿Te imaginas que iba a escuchar La Susi? Se va a poner a llorar Claro que sí Claro que sí Tienes toda la razón, Garayón ¿Qué cosa? ¿Qué estás hablando de mi Susi, caramba? Cadela, yo creo que estoy en mis últimos días Y tengo que apretártelo La Susi y yo Nos Nos ¿Nos qué? Nos, ¿qué, caramba? A mí me van a respetar Ya, ya, ya Dejen de pelear Y regresen para cuando tenga la cita O sea, en dos semanas ¿Otra que no me van a entender? Diosito santo Pero puede creer que todavía no aparece Ni el doctor todavía Son los enfermeros Enfermeros y practicantes Ah, no ¿Sabes qué? Ahí está el bolso Saca ahí el de Cacharroja A ver Aquí está Carajo, caballo, Garayón En mi país Me atienden los desgraciados Atienden los desgraciados Ahorita me voy a poner Inyectame, inyectame No, 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 no No, 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 no No, no, no Carajo, estoy muriendo Pero no Voy a amar a Juan Garayón, mi puta Ay, Garayón Ay, Garayón Ay, Diosito Tranquilo, tranquilo, Garayón ¿Sabes qué, Garayón? Me he quedado admirado De ver cómo es la gente Le gusta que los den maltratando Para hacer las cosas Si tú no te pones como loco Con ese machete No nos atienden, pues Pero qué candelario No hay nada que Mi machete No pueda resolver Diosito santo Cómo vas a querer Que tienen botado A la gente aquí Porque no los atienden Quien tiene seguro Atiendenlo primero Y después pregúntanle las cosas Claro que sí Diosito santo ¿Sabes qué? Hasta del coraje Ya como que me he recuperado Como que me siento mejor Sí, ya te veo Como que el semblante Está mejor, Garayón ¿De verdad? Pero ¿sabes qué? Si estamos aquí De una vez Hasta atender del doctor Para que te diga Pues Qué es que tienes Bueno, sí Tienes razón Ay, Diosito Porque más verdad No creo que sea mal de amor Es porque con la Susi Estamos bien No, no ¿Qué cosa, Garayón? Este ¿Otra vez te estás metiendo Con mi Susi? No, no, no Digo, este La Susi está bien No creo que nos haya pasado Algún virus Algo así Porque Todo está ya Como el amor Eso es lo que digo Yo Tranquilo, tranquilo Candelario Buenas ¿Con el doctor Mata? ¿Qué te pasa? Mira, mira, mira Candelario Mira, mira El motivo de Susita Necesito un retoque Voy a poner un poquito aquí Y un poquito acá Ok, pasé al segundo piso Consultorio 4 Ok, gracias ¿Me escuchaste eso, Candelario? Claro que sí Escuché, Garayón Y de verdad Que me admira Ver cómo estas señoritas No están conformes Con su cuerpo Si lo mejor Es una mujer natural Mira, mi Susi Ella es natural Y es la mujer más bella Es más Ella es La mujer perfecta Caramba A mí me lo vas a decir Caramba La Susi Tiene una belleza natural Pero es espectacular Pájate de cosas Ella es bellísima Garayón ¿Por qué carajo Estás hablando así De mi Susi? Pero es que Tú me estás diciendo ¿Por qué quieres que ella Que es bellísima? No, mi Susi no es bellísima Mi Susi es hermosa Hermosa Preciosísima Bellísima Una reina Claro que sí Es lo máximo Del universo Y ella sí tiene todo Pero bien puesto Garañón Esos comentarios Están de más Mira esa otra Que llegó Otra más Buenas tardes Buenas tardes ¿De acuerdo con el doctor Mata? ¿Motivo de su cita? ¿Puedo meterme dos toallas aquí? Pero el doctor Mata Va a demorar Siquiera Unas dos horas No importa Lo espero Ok, pase Gracias ¿Cómo está señorita? ¿Qué culpa está el doctor Mata? No me diga el motivo de su cita Se va a poner un poquito aquí Y un poquito acá Exactamente Pero solo el ajuste necesario Para quedar perfecta Pase Segundo piso Consultorio número 4 Gracias ¿Sabes qué, Candelario? No sé, pero Milagrosamente Ya se me fueron todos los síntomas esos que tenía ¿Sabes qué, Candelario? Viendo a estas muchachas, digo yo Para pasar el tiempo Porque todavía no llega el pendejo del doctor No sé, pues Para desquitarme todo lo que me hicieron aquí ¿Qué te parece Si vamos a pasar tiempo Con esta potra? Oye, garañón Tú me asustas cuando hablas así Candelario Es que se me ha ocurrido Una gran idea Échale tu palito Llegó El garañón Del millón Échale con tremendo Un error Buena, 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 buena ¿Cómo estás, mi paciente? Sí, doctor Por favor, Adriana Nos tenemos un buen rato esperándolo No se preocupe Para eso estoy aquí Sí, doctor Además, usted sabe que después arreglamos cuentas Candelario Soy Candelario Cierto, este, perdón Cookie Cookie Estás escuchando lo lindo que es ser cirujano Sí, doctor Ya me di cuenta Buena, buena Ustedes se preguntarán ¿Quién soy yo? Tal vez algunos no me conocen Pero déjenme decirles Y déjenme presentarme Que yo soy nada más y nada menos Que el primo Del doctor Mata Ah, usted es el primo Del doctor Mata Yo soy el primo del doctor Mata Claro, pues Y el más estudiado De la familia, pues Yo tengo como dos Títulos más de universidad Afuera en el mundo Así Más que la de mi primo Por supuesto que sí Nosotros debes Supieran la experiencia De nosotros Ay, Diosito Aquí entre nos Que le voy a contar un secreto Pero esto es para nosotros Nomás no van a estar hablando Nada afuera Porque a veces la gente Comienza a estos garres Y lo hacen comiditas De chisme Y hacen telenovelas Claro ¿Quién cree usted Que le operó la nariz A Michael Jackson? El doctor Pero con la ayuda De Kuki Por supuesto Como siempre Ella me pasa el cuchillo Y dale y dale Y le digo Michael Quédate ahí ¡Ay! Grito ¿No es cierto? Sí Pero me acuerdo Que le gustó el grito Porque después Lo empezó a usar En todas las canciones Y cantaba Para, 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 para Para, para ¡Ay! Este malo Es para decirle Que es un gusto conocerlo Siempre nos ha hablado De usted ¿De verdad? Mira a este pobre desgraciado Haciendo propaganda conmigo ¡Jejeje! Disculpe, doctor No, no, no Disculpe Lo que pasa es que Él es un poquito excéntrico Lo que pasa es que Yo vivía en el centro De San Borondón Pero ahí nos cambiamos Entonces ya Excéntrico Ya no vivo ahí ¡Jejeje! Este, bueno Pero este Llegó la hora de atender ¿Quién va primero? ¡Yo! Las voy a atender a todas Quítense la ropa Para revisar ¡Aquí, aquí, aquí! Doctor Se atiende En el consultorio ¡Ah, claro! Esto es el consultorio Este Todavía En este país Se atiende Los consultorios Porque por allá Por donde yo Estudio es ahí Nomás Donde está sentado ¡Ay, doctor! Bueno, disculpe Me equivoqué Siga nomás Chicas, saquense Nomás No, no, no Sí, chicas, chicas Por favor Este, doctor Mejor vamos Al consultorio ¿Qué delario Que estás haciendo? ¡Cookie, perdón! ¡Cookie! ¡Cookie! Doctor, yo sé Por qué le digo Vamos al consultorio ¡Al consultorio! ¡Chicas, vengan! ¡Te lo esperamos, vengan! ¡Sí! ¡Postío! Ya ¡Venga! Échale compadrito Llegó el garañón del millón